El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a duplicar el número de parques industriales en el estado durante su administración, pues en este momento hay 20. Esto durante el anuncio de la llegada de la empresa china Mingua al municipio de Huehoxingó y que tendrá una inversión de más de 34 millones de dólares. El número de parques industriales en nuestra entidad. Cada ciudad de la entidad tendrá su parque industrial. Rehabilitaremos los ya existentes, ampliaremos los ya existentes y estableceremos condiciones de infraestructura para el asiento de todas las empresas que hoy ven en Puebla como el lugar de la oportunidad para la inversión. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.